¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fabuloso! ¿Y cómo te llamas? Alejandro. Vean nada más. Una vueltecita. ¡Suscríbete al canal! 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 Cortina número dos y algo adentro y la pista era americano. Ahora, yo tengo la cortina número uno con otra pista. Y la bella Elizabeth te va a enseñar qué pista tienes, Elizabeth. Se mueve. ¿Qué? La dos, la dos. No quiere la uno. Trato hecho, jamás deshecho. Y vamos a enseñarle la cortina número uno, que no la quiso tampoco. Regalos en movimiento, Guillermo. Es esta patineta y bocomotor de dos velocidades de Extreme Scooters. Y para continuar la aventura, esta mini motoneta electrónica Pucca de Extreme Scooters. Ambas valen 1,299 dólares. Oye, estaba, ah, no le hace. Cuando dice Chubidú, 1,200, hiciste... Bueno, fuiste fiel a lo americano. Y vamos a ver si lo americano es fiel a ti. Alejandro, cortina número dos para él. ¡Embellece tu patio con estos regalos, Alejandro! Comenzamos con la vaquilla fiesta de Homer Loughlin China. Un símbolo americano por casi 70 años. Diseños clásicos con lo último en colores de moda para vestir tu mesa. Busca la genuina vaquilla fiesta. Y para que esta luzca mejor, mesas y bancos de Gabe Hatteras. El trato que acaba de hacer Alejandro vale 1,470 dólares. Le fuiste fiel a lo americano. Y lo americano te fue fiel a ti, Alejandro. Ahora, escucha... ¿Le hiciste caso a los de atrás o tú solito tomaste las decisiones? A ella, a María. María, ¿y es familia tuya o de quién? No, no le confié. ¿Nomás le tuviste fe? Para que vean, para que vean. Pues, ¿sabes qué? Muchas felicidades, Alejandro. ¿De dónde viniste? De sereno. De sereno. Pues, todo sereno, mi hermano, porque te llevaste un buen premio. Felicidades y nos vamos al siguiente trato. Así que, ¿quién quiere? Ven, Pedro. ¿Qué trajiste para intercambiar? Que yo te voy a dar algo muy interesante. ¿Qué me vas a dar? A ver, dámelo. Me parece perfecto. Yo sé lo importante que es esto para ti y lo agradezco mucho, Pedro. Ahora, la caja grande que está aquí en el piso, ya es tuya. ¿Te gustó eso? Facilito, ¿no? No te me vayas, no te me vayas. Ahora, pon atención porque se te hizo facilito. Ahora, yo te compro tu caja. Así de facilito también. Te doy 100 dólares por tu caja. Te doy 200 por tu caja. Te doy 300 y tu clip por tu caja. ¿Más? Te doy 300 y tu clip por tu caja. No, en serio, detén esto. Voy a buscar más dinero, ya que me estás exigiendo, Pedro. Para que veas la buena gente que soy, déjame buscar. Aquí tiene que haber un poquito más de dinerito. Mira, ya encontré. Última oferta, 100 dólares más, 400 dólares por tu caja. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué quieres, la caja o el dinero? El dinero. El dinero. El dinero. Muy bien, Pedro. Conste, no quisiste la caja. Vamos a enseñarle a Pedro lo que dejó. Herramientas profesionales, Guillermo. Stanley Tools te presenta este juego de herramientas profesionales para mecánicos de 151 piezas. Además de un kit Stanley Bustich con dos taladros eléctricos listos para iniciar tu nuevo proyecto de Stanley. Y este trato que no quiso Pedro vale 450 dólares. Pedro, muchas gracias. Eres un encanto de persona. Y aquí, con mi hermanito El Chapín y yo, les digo, regresamos con mucho más. No se vayan porque esto está empezando aquí el trato hecho. No se vayan porque esto está empezando aquí el trato hecho.